Nos encontramos en el C-Suite después de la cuarentena. Una excusa para salir de casa después de esta cuarentena es venir al C-Suite. De verdad que ya me hacía mucha falta. Uno de los íconos del Líbano, donde se vende el mejor Knefe. Aquí está el C-Suite bajando sus productos. Son los mejores productos del Líbano. El Knefe, que es lo más tradicional y lo más rico. Este es el Knefe. El espectacular C-Suite. Ya se darán cuenta por qué tengo esta figura. Porque soy la tarta al C-Suite. De todos los colores, sabores. Exquisitos. No me puedo resistir a mi torta del C-Suite después de esta pandemia. Me escondido. Es lo más espectacular y muy delicioso. Saliendo de la cuarentena, nos hemos venido a visitar Alay. Este es el parque de los personajes de Alay, del Líbano. Son los personajes del Líbano. Se encuentra al lado del Montaña Park. Este es un parque de diversiones. La más exquisita voz de todas las voces libanesas. ¡Fairuz! Muchas de sus canciones son mis favoritas. No puedo decir una canción en especial. Me encanta esa que dice que es Bahra Shubayit. Guadía Asafi. De Reya Reya Lupnin. ¿Ven qué topo con él? Reya Reya Lupnin. Es el Sancharle. Sancharle. Como hace la gente aquí. Sancharle. Sancharle. LaQui. Es el Sancharle. LaQui. Ya Mawasim Al-Asafir Nantartak Ana Nadehtak Ana Rasmtak Ana El Masawir Ya Hem Al-Amr Ya Damaj Al-Zahar Ya Mawasim Al-Asafir Ma Ausar Al-Lagab El Líbano Me Encanta De Norte A Sur Del Primer Hasta El Último Rincón Me Encanta Pero De Mis Ciudades Favoritas Al-Ai Este Paraíso Es De Mis Favoritos Por La Frescura Siempre Es Me Encanta Venir Aquí En Verano Se Siente Un Ambiente Latino No Sé Siempre Me Ha Gustado Mucho Al-Ai Siempre Uno De Los Centros Turísticos Aquí En Al-Ai Esta Iglesia Es Una Iglesia Que Queda Acá Frente De Pipo Queda La Cancha Como Pueden Ver Para Que No Se Pierdan Es Una Ruta Que Debemos De Tomar Es Una Parada Indiscutible Venir A Saborear Las Delizas De Pipo Es Una Parada Indiscutible ¡Gracias por ver el video!